Esta se levanta. Amigo, ya están declarando. El crack recién llegó y lo quieren sacar. Ni una partida jugué y ya me voy. Con pollo, muy crack, gente Facundo. Con saludos para Portland. Saludos para Lene García de Baja California. Para Ana Clara no hay más. ¿Qué pasó con Ana Clara? ¿Murió? A Ana Clara le mandamos saludos. Hechicero, ojo con saludos para quien? Para Ana Clara también. Una gárgola, no. El hechicero tiene saludos. ¿Tiene unas gárgolas? Tiene unas gárgolas ocultas en el hechicero. Andan con Geraldi comprando armas para ir a... A cazar a los machos. A lugares perimetrales oscuros. Andan buscando armamento, Kevin. Armamento pesado. Del pesado. Sí, de esos emisiones. Nada, cosas chicas. Nada, nada. Ahí vamos, bien metido, bien metido. ¿Quiénes van a ver la pistola? La pistola es desnuda, aparte, sí. Sí, sí, sí. ¿Quiénes van a ver la pistola? No, no, llegué. El de afuera no. Ahí está el otro enfermo de la otra mesa. ¿Viste? Siempre están, ¿no? Yo voy a estudiar, yo voy a hacer algo. Y así todo. No ha parado de hablar el monstruo. ¿Vos sabés que ya está Julio y ya está por entregarse? Sí, sí, ya está. Ya está por entregarse. El monstruo lo está dejando loco. Tiene un diálogo permanente el monstruo. La oreja le está quemando la miseria. Sí, sí, le está comiendo la oreja. Ya Julio ya perdió antes de entrar a jugar. Sí, obvio, ya está perdido. Ya está. Ya está perdido. Ancho, qué gran colgadera te mandaste al final. Venías luchando. Sí, algo de razón. Eso se va. Por las dudas. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Lo que está bien, vos cuídate. Curate de salud. Y me entero que el presidente de la asamblea... ¿Qué habla, vos? Sí, el presidente de la asamblea. El presidente de la asamblea. La asamblea de padres. Buah, ¿se come eso? De pelón. Ah, ¿seguir? ¿Vos qué no voy a comer eso? Trankestein. Ah, Trankestein. Trankestein. Muy bien, lechicero. Chau, es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Va a salir mamá, entonces. Sí, es un escrito genérico. Me queda duda. ¿Eh? Yo entiendo el fundamento de... Fundamento. Digamos, del principio de jerarquía, pero igual... Principio de jerarquía. Ojo al pío, joder. Yo luego, ojo al principio de jerarquía. ¿Y qué vas a aplicar? Aparte, me van a aplicar el... ¿Qué va 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 a aplicar el... Específica pa' el tema. ¿Aplical la jerarquía? Está justificado por la... La buena, la buena. No, no, porque la ley de pandemia terminó. Ya quiero que no hayamos... ¿Qué va a aplicar el... ¿Qué va a aplicar el... No, no sé si no... Eso no sirve. No sirve. Tenés una que es bastante buena. ¿El principio de jerarquía? El principio... No, no. Eso se fue. ¿Esa era la buena? No, esa. Esa es la peor. Pero mirá la cagada que ha dicho. Me juega caballo atrás. Se lo juega en el chichero. Se lo juega, señor. Muy bien, se lo juega acá, viejo.